Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les voy a enseñar a cómo eliminar de forma permanente una cuenta de correo electrónico Gmail muchas veces tenemos cuentas de correo electrónico, en este caso Gmail que no utilizamos y deseamos borrar esas cuentas de forma permanente ya sea también para liberar la dirección de correo electrónico y que otra persona la pueda usar esas cuentas de correo electrónico las podemos eliminar de la siguiente manera entonces primero que todo vamos a ingresar la dirección de correo electrónico de la cuenta que queremos eliminar luego presionamos el botón siguiente y vamos a ingresar la contraseña de nuestro correo electrónico y luego presionamos acceder para ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico bueno, nos da inmediatamente a la parte de recibidos, a la parte de inicio de nuestra cuenta de correo electrónico y para borrar ya nuestra cuenta vamos a dirigirnos hacia la parte derecha acá donde tenemos una pequeña ruedita y nos dice configuración vamos a darle clic a la flecha y vamos a buscar la opción que dice configuración luego vamos a dirigirnos hacia el menú de la parte de arriba y vamos a buscar una opción que dice cuentas e importación y vamos a darle clic luego vamos a buscar una opción que dice otra configuración de la cuenta de Google y vamos a darle clic a esa opción, otra configuración de la cuenta de Google inmediatamente se nos abre una pestaña aparte luego nos sale pues una página donde dice control a protege y asegura tu cuenta todo en un solo lugar y vamos a buscar la opción que dice información personal y privacidad y vamos a darle clic después que le demos clic nos va a llevar pues a otra opción de información personal y privacidad otra página y vamos a buscar el menú que dice preferencias de la cuenta es este menú de aquí que se encuentra en la parte izquierda preferencias de la cuenta y vamos a buscar la opción que dice elimina tu cuenta o ciertos servicios y vamos a darle clic en elimina tu cuenta o ciertos servicios vamos a encontrar ya otra sección que nos dice elimina tu cuenta o ciertos servicios pues a la que le damos clic y vamos a buscar la opción que dice elimina los datos y la cuenta de Google ya que en este caso no vamos a eliminar productos sino a eliminar en su totalidad la cuenta de Gmail la cuenta de Google, vamos a darle clic luego nos sale otra sección de elimina tu cuenta de Google aquí vamos a encontrar pues varias opciones y sobre todo una información nos dice lee esta información detenidamente es importante esta información nos va a decir todo lo que vamos a perder a eliminar nuestra cuenta de Google Gmail vamos a perder por ejemplo todos los datos, todos los productos que tenemos asociados a la cuenta vamos a perder por ejemplo nuestro canal de YouTube si así lo tenemos también vamos a perder nuestra cuenta de Google AdWords y vamos a perder todas las cuentas o todas las opciones que tengamos externamente asociados a esa dirección de correo electrónico por ejemplo si tenemos un hosting vamos entonces a perder también esa opción al eliminar esta cuenta si nos inscribimos por allá a una página de cierto tipo de cosas es posible que lo perdamos a eliminar esta dirección de correo electrónico toda esa información nos la va a decir acá así que realmente es importante leer esto cuando vayan a eliminar su cuenta de Google su Gmail acá tenemos una opción que dice antes de ahorrar la cuenta puedes descargar tus datos si quieren pueden crear una copia de seguridad de los datos que tiene su Gmail o pueden omitir este paso en este caso si accedemos a descargar tus datos le damos clic inmediatamente nos lleva pues a una sección donde podemos realizar la copia de seguridad acá nos dice seleccionar datos para incluir acá hay una opción que dice no seleccionar nada si le damos clic entonces vamos a decirle no seleccionamos nada y por ende no se nos va a crear ninguna copia de seguridad si le damos clic nuevamente aquí seleccionar todos entonces nos va a crear una copia de seguridad de todos estos datos que podríamos restablecer en una nueva cuenta de Google que volvamos a crear después ya aquí tenemos una flechita le podemos dar clic y nos sale pues varias opciones formato de archivo de contactos ya sea bcard o html y podemos empezar a jugar con esto correos todos aquí le damos clic podemos darle clic aquí en seleccionar etiquetas y aquí vamos a seleccionar las etiquetas de las cuales queremos copia de seguridad podemos darle aquí en importantes, no leídos, papeleras, pan y así por el estilo le damos clic a las pestañas que queremos de la cual estén en nuestra copia de seguridad ya ustedes pueden jugar con esto pueden mirar a ver que opciones trae y todo ese tipo de cosas en este caso así si lo dejamos así ya nos quedaría una copia de seguridad de todo esto y para crear la copia simplemente le haríamos en siguiente acá tenemos personal formato de descarga, tipo de archivo le damos clic en zip y vamos a ver otros tipos de archivo tgz, tvz en este caso lo voy a dejar en .zip simplemente aquí tenemos otras opciones enviar vínculo de descarga por correo electrónico y agregar a drive lo vamos a dejar así como está y luego presionamos el botón crear archivo ya en este caso empieza a creárselos el archivo o la copia de seguridad de nuestro gmail si así lo queremos de igual modo este paso se puede omitir muchas veces al decirle crear archivo nuevamente nos pide ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña entonces lo que debemos hacer es nuevamente ingresar como para confirmar de que nosotros somos el usuario en este caso no me lo pidió entonces aquí simplemente nos sale una opción que dice descarga y voy a darle clic a la opción de descarga y ya se empezaría a descargar en este caso ya me ha pedido lo que les dije me pide nuevamente la contraseña para confirmar de que yo realmente soy el usuario y ahora presiono acceder y después de esto ya empezará la descarga del archivo recuerden que esta copia de seguridad es opcional es si la queremos hacer y si queremos controlar la descarga de esta copia de seguridad para esto son los pasos bueno en este caso ya aquí lo tenemos acá lo tenemos descargado bueno en este caso me muestra un error de descarga no sé por qué pero normalmente si puedes descargar la copia de seguridad como tal por ejemplo voy a presionar nuevamente descarga vamos a ver qué nos dice nuevamente le doy descarga luego acá clic en la flechita mostrar en carpeta y como podemos observar ya nos lo muestra esta sería la copia de seguridad que hicimos de nuestros archivos de gmail entonces ya hicimos la descarga de la copia de seguridad de nuestros archivos podemos cerrar acá recuerden que esto es un paso por si lo quieren hacer pueden omitir este paso si quieren y ya siguen simplemente los pasos acá recuerden eliminar tu cuenta de google si quieren omiten este paso si quieren hacer la copia de seguridad y acá ya tiene pues las opciones para eliminar definitivamente la cuenta si tienes alguna transacción comercial pendiente seguirá siendo responsable de los cargos correspondientes entonces le decimos si acepto y acá si quiero eliminar de forma permanente mi cuenta de google y todos sus datos entonces vamos a seleccionar que sí vamos a cerrar acá y vamos a presionar la opción eliminar cuenta entonces presionamos el botón azul eliminar cuenta inmediatamente nos sale pues un aviso final donde nos dice lamentamos que te vayas terminó tu cuenta de google y todos sus datos entonces pues aquí ya nos dan una serie de opciones para recuperar nuevamente nuestra cuenta de google si así lo necesitamos estas opciones son por un breve periodo si dejamos pasar ese periodo si dejamos pasar los días las semanas ya no podríamos recuperar jamás esa cuenta entonces si queremos volver a recuperar esa cuenta simplemente hemos de seguir estas opciones que nos dice google ahora vamos a verificar si realmente se eliminó la cuenta voy a darle aquí agregar cuenta voy a colocar la dirección de correo que acabo de eliminar voy a presionar en siguiente inmediatamente me sale un letrero rojo que dice google no reconoce esta dirección de correo electrónico lo que significa que ya se ha eliminado nuestra cuenta de forma satisfactoria bueno amigos de youtube espero les haya gustado este video tutorial esta es la forma pues de eliminar una cuenta de google o de gmail recuerden que también se eliminarán si tienen un canal de youtube ya no podrán entrar a su canal de youtube igual a todas las opciones que estén relacionadas con esta dirección de correo electrónico ya no podrán acceder a ellas si tienen un hosting ya no podrán acceder a él y ese tipo de cosas entonces de este modo acabamos de eliminar esta cuenta de correo electrónico espero les haya gustado este video tutorial y nos vemos en el próximo